Aprendamos sobre las profesiones. Hoy vamos a aprender sobre las maestras. Las maestras nos enseñan muchas cosas nuevas. Utilizan una pizarra para escribir y en su salón de clase tienen muchos escritorios para los niños. Estoy muy contenta. Están preciosos. He decidido premiar el más bonito. Y el primer premio lo ganó Chicharito. ¡Vamos a aprender! ¡Gracias!